¡Suscríbete al canal! La iniciativa que lleva adelante la Intendencia con Taxi ABC Gratuito. Vamos a ver de qué se trata. Bienvenida Olga, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, para contextualizar, contanos un poquito de qué se trata justamente Taxi ABC Gratuito. Bueno, nosotros desde el inicio de esta administración de la Intendencia venimos implementando una serie de medidas para apoyar a la población en el contexto este de la pandemia. Y bueno, esta es una de las medidas, es un servicio gratuito para adultos mayores, para personas con discapacidad, que pueden acceder a este servicio a través del 1950-5555, que es una línea que definimos hace muy poquito tiempo para dar apoyo a todo lo que tiene que ver con el adulto mayor en todo lo que tiene que ver con colaboración, solidaridad y consultas que nos hacen a través de esa línea. Y bueno, y ahí recabamos esa necesidad de trasladar a esos adultos o personas con discapacidad al centro de vacunación. Y así fue que se implementó. ¿Con cuánto tiempo de anticipación tienen que hacer esta reserva? La tienen que hacer con 48 horas de anticipación. Tienen que ya estar agendados y se les solicita una serie de información, de datos para chequear que realmente estén agendados y bueno, y también que tengan algunos tipos, algún cumplimiento. Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, que tengan tarjeta STM, A o B, o que puedan tenerle y acceder a ella, aunque aún no la han sacado, o que tengan tarjeta TUS, la tarjeta de Uruguay Social. Y en el caso de discapacitados, simplemente una constancia que muestre su situación. Claro. ¿Cómo viene la demanda de estos primeros días del funcionamiento? Comenzó a funcionar el jueves en el correr del día. Los días previos tuvimos algunos ajustes. Creo que a medida que vayamos avanzando vamos a seguir haciendo ajustes. Pero entre jueves y viernes tuvimos unas 36 solicitudes. Dos de ellas no cumplían los requisitos. Y bueno, inmediatamente esas solicitudes las trasladamos al call center de la gremial única de taxi, que es con quien estamos trabajando. Y ellos después van a instrumentar esa logística de avisarle a la persona en qué momento se va a ir a buscar, con cuánta anticipación van a llegar a su hogar. Recargar que es sumamente importante que la persona ya tenga horas, ya tenga día, que no es que al tuntún, vamos a decir, la organización. Y también respetar los tiempos para que justamente se pueda dar el servicio a todas las personas que lo soliciten. Eso es así. Nosotros estamos solicitando que sea con 48 horas de anticipación. Y reitero, que estén agendados. Y nosotros vamos a verificar que realmente estén agendados. Eso nos permite en ese tiempo poder trasladar al call center y poder instrumentar correctamente esa asistencia. ¿Y en estimación de cuántas personas serán que pueden tener este beneficio? Bueno, a ver, nosotros estamos recibiendo unas 120 llamadas promedio por día en esta línea para atención al adulto mayor. Por ahora no estamos teniendo muy claro de cuántas pueden ser, pero estimamos que pueden llegar a ser unas cuantas. ¿Y hay algún límite de zonas, Olga, o mientras que sea dentro de Montevideo, en cualquier zona los pueden pasar a buscar? No, no existen límites. Es dentro del departamento, así que en cualquier lugar que ellos nos indiquen, simplemente ahí sí va la logística de con cuánto tiempo antes hay que irlo a buscar y cuánto tiempo implica la demora para trasladarlo nuevamente a su hogar. ¿Cuántos móviles tienen disponibles? Bueno, los móviles son todos los que tiene la gremial y en el caso de móviles 100% accesibles son unos 40 móviles, así que más o menos para discapacitados hay unos 40 móviles accesibles, 30, 40, y en el caso de para adulto mayor todo lo que dispone la gremial. Olga, dentro de esos móviles accesibles, ¿están contemplados, por ejemplo, aquellas personas que están en silla de ruedas? En ese caso, ¿cómo habría que hacer? Sí, por supuesto, está contemplado y por eso se solicita que se nos explique cuál es esa discapacidad para solicitar el móvil adecuado para eso. Existen dentro de la gremial móviles que permiten subir con la silla de ruedas y trasladarse con su propia silla de ruedas. Y eso por eso es fundamental que nos lo indiquen para poder hacer contacto con la gremial y explicar cuáles son los requerimientos. ¿Y hay alguna fecha de finalización o mientras que se necesite el servicio va a estar disponible? Nosotros no tenemos hoy previsto una fecha de finalización. Lo que estamos viendo, lo vamos a ir chequeando, así como vamos a ir haciendo algunos ajustes. Ahora nos están surgiendo, por ejemplo, solicitudes del servicio, tanto para mayo como para junio. Queremos ver cómo hacer para asegurarnos de que no se vaya a traspapelar ninguno de estos, por los tiempos. O sea que podemos ir haciendo algún ajuste de logística, pero no tenemos previsto finalización. Veremos cómo viene dándose esta demanda. Perfecto. Olga, reiteramos entonces en qué número se puede comunicar la gente para reservar horas. 1950, 55, 55, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Perfecto. Fundamental, como decías hoy, ¿no? 48 horas antes y tener, obviamente, aquellos que llamen, tener la fecha que es fundamental porque son los requisitos. Exacto, exacto. Así es. Muy bien. Bueno, Olga, muchísimas gracias por este contacto. Gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Bueno, se viene.